Seguimos analizando acá, hoy tenemos poco tiempo, Ross Hodesh. La gente, para que no se superponga el shiur con los programas de todos. Y para no quedarme yo acá hablando con el teléfono solamente. Entonces, vamos a hacer un shiur cortito. ¿Está bien? ¿De cuánto? ¿Cinco minutos o no? Cuatro. Bueno, estamos analizando acá en qué consiste el rol intermediador del estado divino que se llama Adam Catmunt. Hasta acá explicó que es un estado que incluye absolutamente todo. Es el comienzo de todo e incluye absolutamente todo. Pero no de manera como todos los demás eslabornos de la creación que incluyen lo que viene, que se nota un poco, que se puede llegar a notar de manera potenciada, porque están ahí potencialmente las cosas que van a surgir. Así, digamos, como en el cerebro están incluidas las fuerzas de todos los órganos. Pero están incluidas de manera tal que están listas para salir, digamos. En cambio, en la esencia del alma, las fuerzas no están ni siquiera listas para salir. Así explica que es el estado, es AC como el comienzo de todo, en donde todavía no hay nada. No es que incluye porque está listo para salir. Todavía no hay nada. Si apagamos los teléfonos, mejor. Ahora, ¿alguna pregunta? Y a partir de Adam Catmón, empiezan a manifestarse los detalles que están incluidos ahí. Y en esos detalles están incluidas las cosas que van a venir, pero ya están incluidas de manera diferente como está en Adam Catmón, de una manera ya lista como empezará a desarrollarse. Esto es lo que hablamos del mundo de Akudim. Akudim es el primer destello de luz divina que sale de Adam Catmón, que está contenida en un solo canal, en un solo Kli. En donde ahí ese Kli, ese canal, es el comienzo potencial de los diez que se van a manifestar en el mundo de Atsilut. En cambio, en Ak no hay Keilin, no hay canales de expresión de la luz porque en un estado así están totalmente, digamos, como no existentes. Ahora, lo que voy a empezar a explicar acá en el capítulo 167, es que todo lo que dijimos hasta ahora es meramente la parte externa, exterior de Adam Catmón. Hay una faceta interior que ni siquiera se puede decir sobre esa luz de Hashem que incluye de manera no existente. O sea, está como la luz de Hashem incluye cosas listas para desarrollarse. Está como la luz de Hashem incluye cosas como que no están existentes, eso es Adam Catmón. Pero nos revela acá el revés de que esa es la faceta externa de Adam Catmón. Hay una faceta interior en donde ni siquiera está incluido, ni siquiera de manera no existente, lo que va a surgir. Vemos acá, primero de todo, cómo la creación es un desarrollo gradual del infinito a lo finito. Con esto, sin decirlo, el revés está contestando la gran pregunta que está escrita, por ejemplo, en el Zephira Mitról del Zemasedek. ¿Cómo puede ser que de un Dios uno y único, indivisible, surge tanta diversidad? ¿Cómo puede ser que la segmentación y diversidad, y aparentemente está todo inconexo en nuestro mundo, viene todo de un Dios, de un solo Dios, único e indivisible, y que no tiene nada de lo que tenemos nosotros? Entonces, ¿cómo puede surgir de él todo? Y con esta explicación se va respondiendo ese enigma, ese dilema. Porque la creación es un desarrollo gradual de lo infinito a lo finito, y el infinito nunca desaparece. O sea, el infinito nunca dejó de estar. El hecho que Hashem es todo y nada a la vez, como explica el Maharal, y está traído ahí en el, y lo trae acá también, que es Pashut Betajlita Absitut, es la simplicidad no compuesta absoluta. Y dado que es la simplicidad no compuesta absoluta, por eso de él puede surgir todo. Porque si estaría compuesto por algo, aunque sea de manera potencial, estaría limitado a que salga solamente eso y no otra cosa. Pero como es simplicidad no compuesta de manera absoluta, por eso de él puede salir absolutamente todo y sostener todo. Ese es el verdadero infinito y restrito de Hashem. Y eso es lo que se manifiesta en su luz infinita. Bueno, esa luz infinita se oculta con el Tsimtsum, pero no desaparece. Y va activando su influencia de mayor a menor medida. En la parte interna de Ak, ahí es el impacto mayor y más intenso de la luz infinita, incluso ya afectada por el Tsimtsum. Afectado por el Tsimtsum significa que el infinito totalmente irrestricto, no compuesto absoluto, pasó a ocultarse. Pero el Kav, que es esa luz que se revela después del Tsimtsum, ya afectado por la activación de la restricción del Tsimtsum, el efecto es el Tsimtsum también es gradual. Pega, pero pega primero despacito. Pegó. Voy a empezar despacito, voy a empezar de a poco, y después voy a ir ajustando más la tuerca, dice Hashem. En primera instancia surge el Kav afectado por el Tsimtsum en muy pequeña medida. Y con eso, con esa luz afectada por el Tsimtsum en muy pequeña medida, que es luz del Kav para investirse interiormente en todas las dimensiones, pero está muy iluminada y siente todavía el infinito previo al Tsimtsum, ahí se da al mismo tiempo la coexistencia del infinito con lo finito, en el principio del Kav. En el principio del Kav es luz afectada por el Tsimtsum que viene a poner el límite, la autolimitación de Hashem del Tsimtsum, ahí ya pega, pero al mismo tiempo pega muy poquito. Y se siente en el Kav todavía el infinito previo al Tsimtsum. Eso es el principio de todo. Y esa es la cara interna de Adán Catmón. Ahí empieza todo. Por eso el Rebe, y con esto si quieren vamos a terminar la idea, porque están todos hoy... No sé si quieren seguir, seguimos. Y de esta forma, si es esta, digamos, la dimensión interna de Adán Catmón, vemos que sí, ese estado divino es realmente intermediador entre el creador y el ser creado. No solamente en función de la creación, como dijimos antes, porque está todo ahí incluido. Quiere decir que Adán Catmón tiene la cara interna y la cara externa. En función de su cara interna, tiene conexión con el creador. En función de su cara externa, es la generalidad no existente de lo que va a existir, en función de la creación. Y esas dos caras son las que componen ese estado de Ac. Entonces, volvemos a una idea parecida a la que explicó Mamariva anterior, por qué Atsilut se llama estado intermediador, porque tiene luz y Keilin. O sea, es la misma idea, solamente en Atsilut ya más corporizada, más, digamos, el gradualismo del Tsim Tsum ya pegó más fuerte en Atsilut. Entonces, se nota abiertamente que hay luz, que es la presencia de Hashem, pero por otro lado está lo externo al mundo de Atsilut, que es en función de la creación, que es el efecto del Tsim Tsum ya notorio, que es la aparición de los Keilin, que es la herramienta para autolimitarse de Hashem. Lo mismo, pero en un estado incipiente, muy pero muy sutil, el estado incipiente es el Anam Karmona, el principio, el principio de todo, donde es el comienzo del Kav, donde el Tsim Tsum pega muy poquito, pega pero pega poquito. Entonces, el Kav tiene el infinito más que finito, pero es luz que después se va a ir, se va a ir, digamos, degradando. Pero al principio es ínfima su degradación y se siente más el infinito. Por eso, esa cara interna es la parte del creador. La cara externa es la parte de la creación, por más que no se note nada de creación ahí, pero ya es en función, la generalidad para crear. En otras palabras, hablando en lenguaje de Kabbalah, esto se llama el nivel de Atik global. El nivel de Atik global porque... En realidad, dijimos que el mundo de Ak se llama Briá global. El mundo de Akudim se llama Yetzirá global. El mundo de Atzilut es el Asia global, ¿verdad? Ahora, previo al Tsim Tsum se llama el Atzilut global, la luz previo al Tsim Tsum. Hace un paralelismo acá al revés entre la conexión de Atzilut con Briá creado, en donde Malhut, que es la última sefirah, la última esfera de Atzilut, se convierte en Atik de Briá. Es decir, se convierte en el encabezado del mundo de Briá para crear. Ahí se concentra la luz de Atzilut para comenzar a crear el mundo de Briá. Lo mismo sucede con esta cara interna de Ak, que se concentra ahí, la luz previa al Tsim Tsum se concentra después del Tsim Tsum, pero se siente la luz previa al Tsim Tsum, para empezar el desarrollo de la creación en la cara externa de Ak. La cara externa de Ak es Briá global. La cara interna de Ak vendría a ser como el Malhut, previo al Tsim Tsum, que está listo, que ilumina ahí, igual como en Atzilut, Atzilut. El Malhut, ilumina la luz de Atzilut para empezar a crear Briá. Acá ilumina la luz previa al Tsim Tsum para formar Briá, que es lo que engloba Ak para todo. Eso se llama Atik global. Ahí ya estamos tocando el Tsim Tsum, ya estamos en el límite, en el límite más cercano del Tsim Tsum. Sí, exactamente. Es el primer paso ahí arriba de todo, lo más profundo de todo. Y para cerrar la idea, después de la clase que viene vamos a entrar en todos los detalles, pero para terminar un shiur cortito con una idea, eso es lo que Moshe le pide a Hashem, mostrame tu gloria. Eso, así explica el Rebe acá, eso es lo que Moshe le pide a Hashem. Are ni na et kvodeja, mostrame. El Rebe pregunta, pero, ¿qué le está pidiendo acá? Si Moshe es johmah, Moshe ya estaba en el nivel de johmah, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo ver la johmah de Adán Kadmón. La johmah de Adán Kadmón es el Atik de Adán Kadmón, es la johmah de Adán Kadmón. ¿Cómo es el punto acá? Kevod, gloria, honor, se escribe con Vav. Hab, Bet, Vav, Dalet. La suma es 32. 32, son los 32 caminos de johmah, Lamed Benetibot johmah, los 32 caminos de johmah, que es por donde johmah se desliza y se comunica, ¿sí? Johmah. Para abajo, son los 32 caminos de johmah. Eso es kabot. Fijémonos en Parshat Tizak, lo vimos hace poco. Cuando Moshe le pide a Shem, mostrame tu kabot, estás sin Vav. En vez de poner, en vez de, la Vav la reemplaza por la Jav, última Jav. Entonces, quiere decir el revés. Le sacó la Vav porque Moshe no quiere ver johmah como está en Atzilud, que ya se muestra para abajo, que es donde él estaba. Le quiere ver que bodé ja, tu kabot. Y esto se conecta con los 20 Jav. Jav es valor numérico 20. Se conecta con la altura de 20 Amot del Azucá, que es el máximo que un Azucá puede tener altura. ¿Por qué? Porque más allá de eso, el ojo humano no ve. Porque el Azucá no puede ser más alta de lo que la vista llega. Entonces, el ojo es johmah. El ojo humano es el ojo del intelecto, es johmah. Entonces, Moshe le pide a Shem, mostrame tu kabot, más allá de los 20 Amot, más allá donde el ojo humano no ve, sin Vav y la Jav, tú, lo tuyo mostrame. O sea, la faceta interior de Adam Kadmon, el Atik, ahí donde se ve a Shem tal cual como es previo al Shimsum. Eso es lo que Moshe quería ver. El estado divino más interior y profundo de la johmah. Él era johmah, pero ya era johmah desarrollada. Él quería ver su propia fuente, cómo es en Aka, al principio, al principio de todo. Seguimos a lo que viene.